Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Les gustan las cosas de los esponjolitas? ¿Cómo ves en el caballo? Pues hoy vamos a hacer que un color sea de una bola esponjocita con color aries. Puedes hacer una unicornia, arco iris, todas las cosas que tú quieras. Vamos, síganme para ver qué hacemos. Lo primero que vamos a necesitar es sal. Y después necesitamos harina. Después vamos a necesitar polvo para humear. Después colorante para comida. Y después cucharas para medir. Les voy a enseñar qué son los colorantes. Voy a sacar uno para que los vean de cerca. Voy a sacar un color que es mi preferido. Bueno, les voy a sacar dos para que los vean y los conocen. Estos son los colorantes, los que usamos la última vez amiguitos. Vamos a acomodarlos en su lugar. Y también hay amarilla y verde. Y después vamos a necesitar cucharas y tazas para medir. Y después vamos a necesitar un volve. Y después vamos a necesitar vasos. Y después vamos a necesitar papel y pinceles. Listo, vamos a comenzar. Lo siguiente que tenemos que hacer es echar tres, cuatro razas de harina. ¡Suscríbete! y después una cucharadita de polvo para unir después un plato de cucharadita de santa y después a mezclar lo segundo que vamos a hacer es coger un poco de esta mezcla y echarlo a los sanzas y ponerle pintura y después le echamos una cucharada y después vamos a agregar un chorrito de agua a cada bote la consistencia tiene leche, tienes que agregar agua hasta que tiene como un yogur o con tres gotitas es suficiente vamos, voy a sacar un, dos, tres vamos a coger un tenedor para devolver el experimento fue tan divertido ahora vamos a pintar y ya 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 Están listos, vamos a formar que están listos para meter los 20 segundos en mi corraúndas. Así quedan los dibujos así como cositos, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. ¡Suscríbete al canal!